¿Dónde están perros? Quiero verlos saltándome más perros, quiero verlos gris... Hay muchas camisetas negras en el rol de... Sí, así es, sí, toda la... Arriba y abajo, en verdad, las vacías negras obviamente con el logotipo de los Pueblos del Mali. Les estaba contando que la verdad fue una... Yo creo que eso salió desde el Triplemanía 18, ¿no? Porque hubo un comentario por un diario, y que lo estábamos dando ayer, era de que en la distribución y venta de ese día, lo que se estuvo dando y se estuvo vendiendo eran tanto las máscaras de la par, como las máscaras de Wagner, y en la venta de playeras eran las de los Pueblos del Mali, ¿sí? Bueno, nadie se esperaba en ese momento, pero como tú, porque todo sabía entre que se habían dado especulaciones, rumores, habían dado los comentarios, se dio la conferencia, y ya después fue que ya era definitivo y que los perros se presentaban en Triplemanía 18. Así es, y nosotros... Yo vuelvo a hacer un hincapié, que tienes que tener... Siempre tienes que ser sincero, y nosotros lo dijimos, el día que se haga un movimiento, nosotros, por propia voz de nosotros, lo van a saber, y así fue como lo dijimos, y entonces la gente ya está advertida, que los perros no sabían en qué momento iba a ser entrar, pero la gente sabía que los perros del Mali iban a estar en Triplemanía. Sí, porque en sí ya se dio la primera presentación, que se dio el 6 de junio, en el Domo de Cobre. La segunda presentación se da en Zapopan, Jalisco. ¿Qué pasaba en sus mentes en esa segunda presentación? Especialmente los perros del Malto, Halloween, en esos momentos de regresar de nuevo a Triplemanía. Bueno, pasó lo del Domo, llega Zapopan, está a ser pendiente de lo que va a ocurrir, ya que en la lucha semifinal sube Super Crazy, y Super Crazy se enfrenta contra la hermandad, contra Líder, contra Nicho y Street Tiger. Me acuerdo en los tiempos cuando tú estabas ahí, que cuando fue la nueva familia de Tijuana, pues tenías el Street Tiger, ahora lo enfrentas, enfrentas a Líder, enfrentas a Nicho. ¿Qué te puedo decir? La verdad que, por todo vista, en la invasión de Triplemanía, de los perros de Triplemanía, yo creo que fue un impacto que trataron que gozar. Ya en Zapopan, pues yo creo que ya mucha gente nos esperaba, ya nosotros de cierta manera sabíamos que teníamos compañeros con el Príncipe, porque fue en el que luchó, y pues cosas que cuando hubo un perro, nunca más se encierra, o sea, el tercer año, y en este caso fue este Averío. Oye, vamos a ver Zapopan, y la verdad que este... Para empezar, los vestidores, este, si se metía en el ambiente medio raro, porque antes llegaron con las camisetas negras, así, mucha gente, así como que se nos quedaban medio raros, y es obvio, ¿no? Pues veníamos de otra empresa, pero otros días sentíamos la vida, se sabía que la tenemos que echar, fue lo primero que hicimos, o sea, en caso que se metiera más gente de Triple A, o más gente que no era en la lucha de Super Crazy, porque iba a estar solo, pues no iba a pasar solo, pero la cosa es que desgraciadamente, afortunadamente, le tocó luchar con los 187, y nosotros lo hemos dicho en todos los noticieros, y en todas las partes que nos escuchen, en verdad, mí también venimos a buscar a los 187, y yo creo que es algo que la gente está pidiendo, y es algo una espina para dejar de hablar quiénes son los mejores, pero en este caso, al final de la lucha, estamos muy al pendiente de los Super Crazy, y como siempre, ya empezaron a hacer sus cosas en el 187, y ya cuando sacan el Sprite, pronto no íbamos a dejar que lo millaran, que lo quitaran, entonces ahí cuando salimos, salimos al kit, pero pues ya arriba, el primero que se me cruzó fue String Tiger, y sí me recordé que fue mi pareja, y es mi paisano, Sorry Paisano, Sorry exactamente, dije ahí te voy, y tuvimos que restaurar, yo le metí la taquera, también le metió la balagueza, la nicho le metimos en Castillo Martínez, y la verdad fuimos a acabar con lo que ve ahí, porque ese era nuestro objetivo, y su projece se respondió muy bien, y lo que tú puedes ir ahí, la gente, mucha gente se levantó las butacas, mucha gente los aguchó, el reino estaba lleno de vasos, de hielos, de mornazos, muchas pacatas estaban los perros del mar, entonces yo creo que todo eso, lo disfrutamos al máximo, porque nuestro objetivo, ya le había dado gran plato, hay una pregunta muy fuerte, digámoslo, sobre los perros, están con la legión extranjera, ¿qué sucede aquí?, porque esa es la pregunta, que se ha dado en esta semana, referente de lo que se suscitó, el domingo en Zapopan, mira nosotros vamos sobre, sobre todos, ya lo dijimos en nuestras declaraciones, ahí somos furiosos, somos muchos, y vamos a acabar, nuestro objetivo es acabar con todos, entonces en ese momento veíamos, que estaba siendo, este, vapuleado Super Crazy, entramos en defensa de él, en la lucha estelar vimos, que iban a, a batir a la L a par, y salimos en defensa de él, si llegan los demás, si se incorporan, pues que se incorporen ellos, nosotros vamos como nuestro grupo, los perros del mal, a acabar con todos, en este momento se pone, este, Conan, se quiere aliar, se quiere poner, nosotros no, no confiamos en nadie, confiamos en nuestra propia gente, de nuestra propia gente,